Mi nombre es Oscar Barajas, soy Frontend Developer, parte del equipo de educación en Platzi, y soy líder de la comunidad de Facebook Developers Circles Bogotá. También me acompaña Ana, que viene también de Colombia, donde tenemos esta misma comunidad en la ciudad de Bogotá, Colombia, y allá estamos nosotros también operando con este tipo de actividades, eventos, y todo este tipo de meetups que tienen para ustedes acá en la Ciudad de México, pues también las llevamos a cabo nosotros en la Ciudad de Bogotá. Hoy estamos acá, ya que somos parte del equipo de Platzi, pero también estamos trayendo estas charlas que hemos estado trabajando a lo largo de lo que vienen siendo nuestros eventos también. Entonces, agradecerles que estén acá. Para mí es un honor siempre estar con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar una charla que en lo particular me gusta mucho, y es una charla donde vamos a hablar acerca de cómo vamos a contribuir al Open Source. Ya la he dado varias veces. Esta charla la tengo en formato chiquita, cinco minutos. La tengo en formato una hora, y ahora la vamos a hacer como en formato 30 minutos. Entonces, esta charla con la finalidad de aportar y de que ustedes puedan incentivarse a lograrlo. Y pues bueno, como les mencionaba, esta charla es contribuir a proyectos Open Source como reto profesional. Y es donde nosotros vamos a verlo, cómo es o cómo vamos a lograr esta forma de pensar, esta forma de crear cosas, pueda realmente aportarnos a nosotros como personas. Y cómo vamos a nosotros entonces a lograr un objetivo profesional por medio de algo que ya está disponible, una forma en la que nosotros actualmente usamos muchos de los recursos que aprendemos o que queremos o las tecnologías que usamos pasan por este proceso y nosotros tal vez lo desconocemos. Entonces, partiendo de ese punto, es como nosotros vamos a entender qué implica, cómo está, qué hay y cómo vamos a poder aportar. Y esto no implica que tengan que ser los gurús de una tecnología, de alguna situación, un evento, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que empezar contándoles una historia para que esto realmente tenga un motivo y se lleven ustedes algo que, un aprendizaje. Y todo esto lo voy a remontar al año 2006 en Torreón Coahuila, acá en México, no sé si se ubica en la ciudad, la ciudad es del Santos Laguna, por si la ubican ya a nivel fútbol, cerca de Monterrey. Toman Leche Lala, bueno, Lala es de allá, por su nombre es de La Laguna. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, no sé si se habían dado cuenta que el logo también es un algodón que después floreció. Bueno, la región era muy popular por el algodón, hoy ya no. Yo soy de allá, mi familia y todos ellos vienen allá. Igual, yo ya vivo en Colombia, pero de alguna manera yo soy todavía mexicano y nací en esta región. Ahí empieza mi aprendizaje. Estamos hablando 2006, yo tenía aproximadamente 5 años ya haciendo páginas web. Yo empecé mi primera página web en el 2001, pero entro al open source en el 2006. Y todo fue porque en ese entonces estaba muy de moda utilizar Compis. Aquellos que utilizan o han utilizado Ubuntu o distribuciones GenuLinux, Compis en su momento te permitía generar un cubo que se movía según tú quisieras y podía sacar fuego en el mouse. Tenía una gran serie de efectos no tan padres, ya los pones a ver. Hace poquito vi un video y la verdad es que no se veían tan nítidos, pero wow, tenías un cubo que giraba, tenías fuego que salía y tenías una gran cantidad de efectos. Obviamente, ese no era mi objetivo real, mi objetivo era empezar a meter un poco más a la seguridad informática, etcétera, etcétera. Pero eso me llevó a mí a llegar a este grupo, al grupo de usuarios de GenuLinux de la Laguna, donde empecé a conocer el open source, a conocer estas herramientas, a conocer los recursos, a conocer todo ese otro mundo que había. Entonces, ahí empieza todo, Torreón, Coahuila, 2006. Y ahí es donde uno se hace una pregunta, ¿para qué contribuir? ¿Por qué tengo que lograr eso? ¿O por qué tiene que ser parte de mi día a día como desarrollador? ¿Qué beneficios me va a traer? Entonces, se hacen muchos la pregunta, ¿para qué contribuir? Yo no lo necesito, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es donde hay puntos que son muy, muy importantes en este ecosistema. Y hay algo que nos va a desbloquear, como les mencionaba a nosotros, habilidades. Habilidades que ustedes jamás se van a dar cuenta hasta que no lo empiezan a hacer, hasta que no empiezan a trabajar. Y una de ellas es que mejora tus habilidades como desarrollador. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a partir de que al momento en el que ustedes empiezan a meterse en este ecosistema open source, que de alguna manera ya están, algunos o la mayoría, dentro, pero no se han dado cuenta que así es, empiezan a leer código, empiezan a encontrar issues, empiezan a encontrar situaciones o elementos que son parte de este ecosistema. Tal vez ustedes no los detectan desde el primer momento, o ahorita no se hacen referencia a ellos. Ahorita voy a hacer unos ejemplos. Pero en el momento en el que ustedes empiezan a leer código de terceros, o empiezan a analizar por qué algo que están implementando en un proyecto de su trabajo no funciona, y llegan a encontrar el repositorio que está en GitHub, y ahí hay varias personas compartiendo soluciones, ustedes ya están siendo parte de este elemento. Y empiezan a mejorar sus habilidades. ¿Por qué? Encuentran un detalle que ustedes no nos podían solucionar, alguien más en la misma comunidad les ha aportado, les ha ayudado, y les permite entonces ustedes saber que de aquí en delante, cuando salga ese error, ya saben cómo solucionarlo. O, en su defecto, y si ustedes son muy proactivos, tienen un blog, tienen una comunidad, tienen un espacio donde comparten, obviamente, la solución de este problema. Entonces, esto se vuelve algo que también ustedes atribuyen y empieza a mejorar tus habilidades. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el creador de tal librería o de tal recurso tiene una forma de programar que tú nunca habías visto. Entonces, te permite, oye, ¿por qué está usando estas variables de esta forma? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué lo hace así? Y ahí es donde ustedes empiezan a preguntar qué es lo mejor o cómo estoy haciendo las cosas yo mejor. Después, conecta con otras personas. Y esto es también un punto muy, muy importante. Si bien uno puede ser el gurú, el experto, el dios de la programación, pero si no tiene amigos, y hagamos una analogía, Goku, dios de la guerra o como le hayan puesto, si no tiene amigos, no es nadie, ¿verdad? Entonces, ustedes también pueden llegar a ese punto donde yo debo de tener amigos, debo de tener la comunidad, debo de conocer a otras personas, debo de saber quiénes son ellos también a nivel código. Y ese ecosistema, así como yo atribuyo, ellos también me regresan y yo regreso, etcétera, etcétera. Se vuelve esa simbiosis en el ecosistema donde conectar con otras personas ya no nada más es en esta ciudad, sino es en otro país, en otro idioma, en otra parte del mundo. Y si ustedes lo ponen a ver de repente que estén trabajando con, no sé, React, Vue o Angular, alguno de estos frameworks, pues Vue te vas a topar mucho a la comunidad coreana porque allá, en esos lugares, es donde es más el uso de esta herramienta. No sé, Angular, que es más, imaginemos, de Europa, pues vas a toparte con gente de otras ciudades y al tener que comunicarte con ellos, obviamente ustedes empiezan a desbloquear habilidades que sirven para el trabajo remoto, obviamente, ¿no? Y obviamente empiezan a también entender la parte cultural y ustedes obviamente se enriquecen como personas, como profesionales, sin decir que pueden empezar a aprender otro idioma, simplemente por la necesidad de aportar o de querer entender más acerca de una tecnología, partiendo que no está en su idioma, originalmente el español. Entonces, ese es uno de los puntos. ¿Me encuentra mentores o enseña a otros? Y este es un punto muy importante que también es parte de involucrarte en el open source. Vas a encontrarte personas que te van a ayudar. Yo, en mi caso, cuando yo empecé, entré al IRC. ¿Cuántos de aquí entraron al Mirk o estas herramientas? Bueno, ahí uno se metía a un canal bien random que decía Debian y uno entraba, oye, no me funciona Debian, no compila mi kernel. Y salían 30 personas a responder. Obviamente, había varios trolls que te decían, ah, sí, eso se arregla con RM menos RF y jala. Y muchos caían de repente, boom, disconnected. Pasaba mucho, de verdad, créanme. Yo llegué a ser uno de esos trolls también, ya era como, ok, ya tengo cierto señor y tiene el open source genulinux. Ja, llegó un novato. RM menos RF, todo lo arregla, amigo. Ponlo y va a jalar, boom, disconnected. Entonces, parte de la comunidad ahí empezaba uno a conectar, a ver, pero también yo encontré mentores. Tuve la oportunidad de conocer a algunos gurús de este ecosistema, personas que desarrollaron, estuvieron trabajando en Genome, que empezaron a hacer cosas y aportes muy, muy sorprendentes en la comunidad, personas que hoy en día se dedican a la seguridad informática y que están trabajando en grandes empresas y todo fue por empezarme a conectar con la comunidad, aprender de ellos a inspirarme en estas personas en decir, oye, ¿por qué si él lo está haciendo yo no puedo hacer algo? Ahí fue donde empecé a hacer cosas, empecé a hacer temas de Genome, hechos en Bash y hechos en su momento en GTK, una herramienta que ellos tenían para hacer partes visuales de Genulinux, del desktop. Y así empecé, como literal agarré uno, lo copié y dije, ah, mira, así funciona, ah, mira, listo, le cambiamos todo por amarillo y ya está mi paquete. Pero sirvió, porque de repente me oye otra persona es como, oye, me gustó ese color que usaste, yo quiero hacer, y empezó obviamente una bolita de nieve de contribuciones, de conocimiento, de personas que empezaron a enseñar y yo también ahí fue donde, ok, empiezo a enseñar. Y también aquí, uno de los puntos también muy importantes en este aspecto es que te involucras en un proyecto y cuando menos esperas, si bien no te da una retribución monetaria del momento, empiezas a liderar, empiezas a gestionar personas, porque te encargaron de que todos los issues que llegan a este punto, usted los resuelve junto con todos los demás que quieran llegar ahí. Y dices, bueno, ¿cómo le hago, no? Y empieza obviamente uno, bueno, pues ahora tengo cuatro personas que no sé ni dónde son, pero bueno, van a colaborar conmigo para resolver un problema. Y empieza uno entonces a comunicarse, a entender, a hablar, y empiezan a denotar ciertas habilidades. Tal vez no todos las tengamos inmediatamente, pero todo esto se puede trabajar. Todo esto puede nacer en uno y empezar a generar estas habilidades que son muy, muy esenciales hoy en día a la hora de estos tipos de trabajos o de este tipo de colaboraciones. Otro punto, pequeños cambios que hacen la diferencia. Y aquí es algo muy, muy importante en este aspecto. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer la librería, no tenemos que hacer el súper recurso, no tenemos que hacer un sistema operativo, ni la mejor metodología. Tenemos que hacer pequeños cambios y podemos empezar por ahí. ¿Cómo puedo empezar a contribuir en algo que actualmente estoy trabajando, algo que actualmente me apasiona y cómo puedo empezar a ir mejorando elementos? Pequeños elementos que te vamos a ir explicando a detalle. ¿Pero qué significa realmente contribuir? Ya entendemos como ciertos beneficios que nos dan, ciertas partes que son esenciales para lograr los objetivos que obviamente tiene contribuir. Pues bueno, no todo es código y eso hay que también tenerlo en cuenta y eso es parte también del miedo de mucha gente a querer involucrarse en el ecosistema de las contribuciones open source. ¿Y por qué no todo es código? Porque hay muchas más formas en las que nosotros podemos colaborar o las en las cuales nosotros podemos aportar. Entonces, déjame te describo cuáles. Organiza este tipo de actividades donde workshops, reuniones acerca de proyectos open source son parte también de colaborar, de acercar tu conocimiento a más personas, a evangelizar si ustedes lo quieren ver. Reestructura los diseños para mejorar la usabilidad de un proyecto. ¿Ustedes han entrado a la página de la Free Software Foundation? Está feita. Sí, pero ¿por qué no hacen una propuesta y mandan una propuesta con estándares actuales que implica esto que está construido con herramientas open source, etcétera, etcétera. O yo veo que el logo no se ha cambiado en 30 años. Esta es mi propuesta. Tal vez no te la prueben, pero la comunidad le pueda gustar y obviamente es una comunidad de comunidades que te va a llevar a ese siguiente nivel. Escribe mejor la documentación de un proyecto. Muchas veces, y yo tengo algunos y eso me lo pongo, pero queremos o somos más la persona que desarrolló cierto feature y nos olvidamos de que hay que documentar o nos olvidamos de que hicimos una buena documentación. Ustedes pueden entrar, oye, aquí a Oscar le faltaron, pero este man no documenta. ¿Y qué haces? Pues empiezas a entender el código, generas una buena documentación y colaboras en este proyecto y esos son pequeños pasos que te van a permitir a ti entender cómo funciona este ecosistema. Cuatro, puedes responder preguntas a proyectos open source o no open source, igual ya es cuestión más de ustedes, en Stack Overflow. ¿Cuántos de ustedes tienen Stack Overflow con cierto puntaje? Uno, dos, tres, cuatro, pues como que quiere levantar la mano, pero no, pero todo bien, dice que él también. Cinco, ok, yo he visto varias empresas o cuando he colaborado con empresas que me piden personas para recontratar, uno de sus puntos también es qué tanto colaboran o qué tanto están partícipes en ciertas herramientas como Stack Overflow donde ya sea que pregunte o ya sea que ha resuelto preguntas y eso también le da ciertos seniority de que quiere y que sabe colaborar con otros. Entonces, esto también lo pueden hacer y ya también está en español, si el idioma es uno de sus problemas en el caso de decir, bueno, no me siento todavía a gusto para escribir o responder en inglés, está en español y hay muchas preguntas. Pregunta si puedes ayudar a escribir alguna nueva funcionalidad. Muchas veces hay personas que apoyan o están creando proyectos en sus universidades, en sus comunidades, en jacatones y que quieren continuar con esas ideas o preguntarte en esta misma comunidad quién tiene un proyecto que esté haciendo y que quiera o necesite una ayuda. Ahí hay mucho donde también colaborar en crear una funcionalidad, en crear un recurso. Y la otra también es revisar código u ofrecer tutorías o ayudar a otra persona. Entonces, estos puntos son esenciales para que ustedes también puedan hacer puntos donde aportan no directamente con código, sino con toda una serie de puntos a mejorar. Y bueno, contribuir con nuevas funcionalidades es cómo yo puedo hacer una herramienta que pueda ayudar a N cantidad de personas que me permita a mí decirle, bueno, aquí tenemos esta cantidad de personas que están usando esta semana un recurso que tengo. Este elemento, cuando creé la charla, al día de hoy ya tiene más de, si no me equivoco, como 15 mil descargas. Pero yo no le digo 15 mil descargas. Yo le digo 15 mil bucks. He metido 15 mil bucks y estoy orgulloso de eso. Porque esta sí tiene un buck, la verdad. Tiene un buck feo. Obviamente es parte, ya hay issues que me han abierto, ya hay personas que están queriendo intentar colaborar y es parte del ecosistema. Igual, los invito, busquenlo, React MailChimp Form. Esto está creado hace rato, la verdad es que unas malas prácticas en su momento. Lo único que quería era hacer cool, subir algo a ver si funcionaba, entender el proceso de NPM y jamás me imaginé que, es más, esto sigue subiendo y jamás me imaginé que tuviera realmente funcionalidad. Esto era parte de un blog mío y hoy en día sigue mucha gente usándolo. En el demo de esto, se conecta obviamente un MailChimp, ya saturé obviamente la versión gratuita. Como no mando mails, me sigue permitiendo registrar nuevos usuarios, pero semana a semana me llegan casi 500 personas que están probando esta herramienta para ver si la pueden implementar en su proyecto y esta no la he actualizado y todavía tiene el bug. Entonces, sigue metiéndole ahí. Pero yo simplemente fue un ejercicio donde quería aprender, donde dije, bueno, ¿cómo hago un paquete? ¿Cómo lo subo? A ver, ah, mira, aquí en NPM, aquí en esto, aquí se hace. Listo, subido. Y, ok, empezó a funcionar, empezó a hacer cosas. Obviamente, ya tengo más que también están teniendo cargas, pero, obviamente, hasta que uno no se atreve, no empieza a tener estas contribuciones. Y, obviamente, la gente que me ha abierto issues están varios molestos, como, esto es un asco, esto no funciona. Y, pues, yo sí, pues sí, en su momento lo hice, sí, todo bien, no me regañes. Pero también, obviamente, hay personas que dicen, Oscar, yo encontré esto y esta es la mejor solución, lo acabo de actualizar a React Hooks con la nueva versión. Obviamente, tengo miedo que al actualizarlo rompa todo lo demás, por eso no lo he hecho, porque no lo he probado y no he tenido tiempo, pero está abierto a que ahora ustedes puedan colaborar, puedan decir, Oscar, hasta aquí tienes un typo, mi inglés puede que no sea el mejor, actualizarme el README, hay muchas cosas como ustedes pueden aportar acá a este proyecto. Después, otro de los puntos que también me gusta es crea contenidos que inspiren a otros. Y este es uno de los blog posts que, a pesar de que he perdido el blog donde originalmente inició, o el dominio, lo he migrado a los otros dominios que ahora tengo en mi blog y sigue teniendo visitas como no tiene una idea. Y es un blog post donde aprender a React entrenando como Goku. Esta fue una charla hace inicialmente tres años, donde tuvo más boom fue en un talent land hace creo dos, no, 2017. Y de ahí en delante pues sigue teniendo muchas visitas. Y es un recurso donde recopilo mucha información acerca de ciertas etapas y facetas en las que tú puedes ir aprendiendo React comparado en una analogía como Goku. Desde el punto desde que Goku empieza como Osaru, que es volverse loco y querer aprender y hacer todo copiando y pegando, hasta volverte Dios donde ya haces cosas sumamente hermosas y elegantes y compartes y haces cosas en la comunidad. Igual les puedo dejar el enlace. Aquí aparece como GeneXco, pero bueno, ya ese dominio no existe. Pero lo más interesante son ciertos puntos como estos de acá donde me gusta tu guía maldito insecto y se vuelve parte porque realmente es como ok, a la comunidad le gusta, ¿no? Esta es mi oportunidad, con Goku todo lo puedo, ¿no? Y me imaginé al man con la barajita ahí en la computadora, ¿no? Entonces, obviamente son formas en las que uno puede generar cosas o contenido o aportar a otros y no tiene que ser simplemente haciendo una nueva librería que compita con React. También otro punto interesante es haz una donación. Hay muchos proyectos open source que obviamente requieren manos. Hay personas con bebé a bordo o en camino que obviamente pues quieren o necesitan plata pues, como diríamos. Pero obviamente generar una contribución te va a permitir a ti apoyar a estas personas, apoyar a ese talento, apoyar a la gente y a la comunidad que quiere o necesita o está haciendo estas herramientas. En lo caso, en este caso yo soy muy fan de Husky, una herramienta que permite generar hooks dentro de GitHub para proyectos en JavaScript y esta herramienta es utilizada por Webpack, por React y por una gran cantidad, creo que hasta por Gatsby si no me equivoco, donde aseguran que esto va a funcionar o que cuando tú vas a mandar un commit ciertos tests o ciertas estructuras que tengan que ejecutarse sucedan si no, no te deja subir cambios. Entonces, pues ahí estoy contribuyendo, de repente no pasa mi tarjeta, no sé por qué, pero de repente sí y ahí les contribuyo. Pero todo bien. ¿Y cómo elegir un proyecto open source? Entonces la pregunta es, ok, bueno Oscar, ya me mareaste, ya me convenciste, voy a empezar a aportar. ¿Cómo hago un aporte? ¿Cómo elijo esto? ¿Cómo empiezo a hacerlo? Bueno, aquí hay un punto muy interesante de Dan Abramon que para los que no lo conozcan es de los principales mantenedores de React, él trabaja para Facebook haciendo esto, es un evangelizador realmente de React y es uno de los creadores de React Redux, que es esta herramienta que nos permite manejar en un flujo o en un mismo flujo nuestra, el estado y acciones, etcétera, etcétera. Bueno, él es Dan Abramon, él tiene como 23 años, está chiquito el niño todavía. Pero fíjense muy interesante ese tuit que está traducido obviamente al español. Aprenderás mucho tomando un proyecto que utilizas activamente, obsérvalo y en GitHub leyendo cada problema y sus pull requests. Entonces, ¿esto qué significa? Que si ustedes en su día a día, aquí como mi compañero que utiliza Gatsby, pues él ya empieza a entender cómo funciona, ya sabe cómo está estructurado, sabe hasta cierto porcentaje cómo funciona o cómo lo hace echar a andar o cómo está estructurado y basado en eso es cómo puede entonces decir, bueno, vamos a ver qué issues hay porque a mí también me han tocado problemas o yo también he tenido problemas particulares o déjenme ver los pull requests de gente que ha querido mandar algún cambio a ver si eso también coincide conmigo y si puedo entonces mejorar ese pull request, ¿no? Entonces, muchas veces eso es parte de cómo podemos aportar y algo muy interesante de esto es cómo entonces yo digo, bueno, si yo estoy utilizando mucho React, bueno, esta charla es originalmente del año pasado, hoy en día ya no uso React, digo, bueno, ¿cómo empiezo a aportar? Y me di cuenta que React tuvo un hito en español, es la comunidad más unida y que más rápido tradujo la versión en español de React. Entonces, dije, bueno, veamos qué hicieron y por qué lo hicieron o cómo lo hicieron, me metí, analizé, wow, bastante comunidad, mucha de Colombia y después me dije, bueno, ¿qué hace falta? Y me di cuenta que hay una serie y todavía hay muchas más, cada vez agregan más, de partes que todavía hacen falta de traducir y bueno, dije, ¿por qué no me puedo poner yo a aportar? Y dije, bueno, yo hago eso y empiezo a aportar. Tal vez no estoy aportando directamente al core de React, pero estoy empezando a aportar pequeños pasos que me permitan a mí generar estas contribuciones. Entonces, obviamente estos son elementos que ustedes pueden lograr a hacer sin ningún problema. Y bueno, una vez que ustedes lo logran o que ustedes hacen su primer aporte, su primer entrega, su primer blow post, su primer algo que retribuya y que dé un punto hacia la comunidad, ustedes lo están haciendo y los voy a felicitar en el momento que si ya lo están haciendo o si ya piensan hacerlo. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir a ustedes pasar por toda esta serie. Creo que por aquí termino. Sí. Es, como les decía, la mejor forma de aportar al open source es dar el primer paso. ¿Y cómo significa dar el primer paso? Con toda esta serie de puntos donde nosotros vamos a tomar riendas de lo que nos gusta, de lo que estamos haciendo y cómo puedo yo mejorar. Normalmente a veces uno cree que tiene que ser, como les mencionaba, un Dan Abramod, un Bill Gates, una persona sumamente genial para hacer algo. Pero no, la verdad es que podemos empezar con pequeños elementos, con pequeñas cosas, desde una traducción, desde compartir un contenido, desde hacer el resumen de estas actividades. Oye, pues estoy tomando notas, hago un resumen, hago un apunte, mando varios tweets o hago un hilo en Twitter. Estás aportando, estás generando contenido que a otras personas que por algún motivo no pudieron venir, están aprendiendo lo mismo que tú aprendiste y le estás transmitiendo y si te preguntan tú vas a poder decir, ah bueno, un gordito de Colombia pero que es mexicano vino y me dijo estas cosas. Ah, listo. Entonces, todo eso lo van a hacer solo si ustedes realmente quieren lograrlo. Y como anécdota ya de este punto, gracias a eso, a esa curiosidad de querer poner un cubito en el año 2006, hoy en día me ha llevado a estar acá con ustedes, a hacer muchas de las cosas, actualmente tengo una gran cantidad de cursos en Platzi, he dado una gran cantidad de conferencias y estar aportando y creando contenido. Hoy en día ya no estoy trabajando con React, estoy trabajando con Svelte. Mi objetivo igual es obviamente volverme parte de la comunidad que contribuye y hace parte de Svelte. Oficialmente tengo la primera ya comunidad de Svelte para Latinoamérica, entonces eso también me va a permitir a mí lograr este acercamiento de una nueva tecnología a muchos de ustedes. Y esto, ¿cómo lo logro? Obviamente, siendo parte de este ecosistema, siendo parte de estas atribuciones que uno le da y créanme que les da muchos beneficios. Uno de los beneficios que yo les voy a decir que estos sí o si ustedes empiezan a tener un blog o hasta un videoblog o lo que ustedes gusten, a mí me ha llevado a más de cuatro países, a más de como 18 ciudades en México a dar conferencias. Totalmente gratis pago. Obviamente no cobro, pero la experiencia de viajar gratis, la experiencia de conocer ciudades de esta forma es muy, muy grande. ¿Y cómo lo logré? Simplemente empecé a tener un blog por ahí del 2008. De repente alguien me dijo de la Universidad de Santiago Papasquiaro en Durango, Oscar, me interesa. Después de la ciudad de Valles, Oscar, me interesa. Y cuando menos esperaba, estaba haciendo estas mismas actividades a lo largo de México, a lo largo también de otros países. Y es algo que ustedes también pueden hacer simple, escribiendo. Hay muchos espacios para crear contenido gratis y que les va a permitir a ustedes obviamente crecer como profesionales. Hoy en día, esto también les desbloquea a nivel profesional ciertos como focos en ustedes, porque es como, bueno, pues esta persona tiene contribuciones, esta persona tiene un buen currículum de portafolio y es para mí, prefiero a esta persona. No sé si me dejará mentir acá si eso es parte, pero en las empresas que he colaborado donde les recomiendo gente, se focan mucho en cuántos proyectos tiene, cómo están participando, qué están haciendo en la comunidad, cómo aportan, cuántas charlas, etcétera, etcétera, porque saben que es una persona que sabe apoyar a la misma comunidad. Entonces, eso es parte para ustedes y aquí les dejo este enlace donde hay muchos más contenidos acerca del Open Source. Es toda una guía que está en varios idiomas donde ustedes también pueden ver muchos más recursos para poder hacer contribuciones. Esta charla de alguna manera está basada mucho en esta guía que permite a ustedes entender cómo funciona cada uno de los procesos y cómo implica un poco más a nivel técnico porque si bien no nada más es me bajo el repositorio y empiezo a mandar cambios sino tiene toda una serie de pasos, una serie de formatos en los que ustedes van realmente a aportar. Entonces, para que lo tengan presente en ese aspecto. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias!